Seguimos con los controles de rutina, verificando que las unidades tanto de remises, taxis, transporte personal, cumplan con todos los requisitos necesarios para poder circular. Nosotros siempre verificamos que tengan las condiciones mínimas, primero de, obviamente, los seguros al día, las BTB, que son muy importantes, que eso sigan cumpliéndolo, y bueno, las condiciones de las unidades, que cumplan con las condiciones mínimas para circular. Cuando los inspectores salen a la calle, lo primero que verificamos es que cumplan esa condición, esa condición no se ha modificado el día de hoy, desde el 20 de marzo, que nosotros, digamos, empezó este problema de la pandemia, exigimos que todos los choferes tienen que usar el tapabocas en todo momento que están utilizando la unidad. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!